Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre la nueva Xbox, la cual dice, este informe, este reporte de que se podría, que integraría mejor el Broadcast TV, que vamos a poder ver televisión a través de esta. De una u otra manera la Xbox va a tomar control de nuestra TV, ¿no? La revelación oficial de Xbox, como todos sabemos, ya no falta poco, ya falta una semana, según se dice que el 21 de mayo. Pero, todo apunta de que Microsoft va a ser algo importante en lo que se refiere a entretenimiento. Y esto es la televisión. Parece que la nueva Xbox va a poder, va a ser capaz de integrar un cable, cable de TV obviamente, o puede recibir una señal de satélite en una interfaz de usuario unificada. Algo parecida a lo de Google TV, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a muchas fuentes, ¿no? Que han visto la nueva Xbox y demás. La consola se va a conectar a decodificadores a través de HDMI y combinar contenido de radiodifusión con su interfaz interactiva. Microsoft está trabajando con socios de contenido para ofrecer una integración más eficiente con el servicio. Lo que es más, Kine tendrá un papel clave en los servicios de televisión de la próxima Xbox. Usando el sensor de movimiento y la cámara, el sistema será capaz de detectar múltiples usuarios simultáneamente y de manera inteligente controlar la reproducción sobre la base de su movimiento. Por ejemplo, si un espectador se vuelve, o sea, se va, ¿no? Se va lejos de la TV, automáticamente lo que va a hacer la Kine es poner el video de la pantalla en pausa. Si estás viendo una película o una serie, se pone en pausa. ¿Ok? Así que eso está muy bien. Lo que planea Microsoft con su nueva Xbox es más que nada entretenimiento para la casa. Todos sabemos que va a haber dos tipos de consola. Pero no sabemos aún si la consola cara va a ser la de gaming o la de entretenimiento. Yo supongo que la cara va a ser la de entretenimiento. La de gaming, perdón. Supongo. Supongo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que todos sabemos que parece que la nueva Xbox saldría en noviembre y costaría 500 dólares. Y por ahí se habló una consola también llamada Jumo, código Jumo, llamo Jumo. Pero bueno, vamos a ver qué va. Así que yo me despido. Fui Duxa. Like favoritos, comenta. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. Saludos. Bye, 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 bye.